esta vuelta la camisola don pancho, la nueva, la nueva es otra camisa, es otra camisa, es otra que va a comer albóndigas en que doña Coyo, también voy a comer albóndigas allá, albóndigas si, va a comer dice, como pues para ir a comer que le hizo doña Alba, carne, carne con machaca, con papas, con queso, un huevo vinieron a verla ahorita dice, vinieron a verla si, quien, estaba una vez por allá, por fuera, que le dijeron el hijo de la niña tenía ganas de salir en la tele yo ah, trajo una niña me sacaron fotos a Pacho a mí, el señor y la niña trae una niña dos niñas dos? si si ah, si si y la señora y el señor, el esposo eh y en el rato se fueron, y me hicieron por el pinto ah a la vez vinieron allá, a la fundida le dijeron ah, si y fueron para allá las cosas que le dijeron? esta bien aquí, vio la cata le gustó? esta bonito aquí, bien ah le dieron dinero? la señora y la señora me le dijeron que estas diciendo tu? la señora aquí que te estas diciendo? ah que le dijo la compañía? la señora que hacía, hacía la señora la peña va a comer, dijo, pero estaba cerrada la la peña a comer no venden ahorita a comer allá ah no venían a comer ahora el martes ah es miércoles ahora doña beba? ah es miércoles ah ya no, a los cuantos venden a comer allá viernes, sábado, domingo tres días por allá en el ya no venden, en los restaurantes marías se fueron ellos ah fueron, fueron a comer es la vez venden a comer allá allá atrás usted no? sí, enfrente sí venden a comer ahí qué guapo un pancho miren si me pudo la camisa le hice la camisa se baño? le hice la camisa le hice la camisa se baño? se baño y ahí me desvelé todo le hice la de bañada ahora me toca bañar a mí toca? jajaja jajaja ay doña beba qué guapo don pancho miren sí a ver si me da el caso ¿quien le hace caso doña beba? sí ahí déjalo tomó la pastilla? ya la tomó anoche la de los diámenes ahora me voy a reunir la caquita no me voy a comer albóndigas la llave es es donde mira tiene él aquí don pancho la llave es estoy diciendo aquí ¿de qué son? son delis ¿y de qué son don pancho? son de pancho ¿y de qué? la llave tenía en palme en palme los diámenes la llave ¿no sirven que no? a ver qué río cuárdala ahí doña beba le dije le voy a tirar el muchacho y le dije me pica aquí más para pasarlo ¿por qué don pancho no me jago? ¿qué sabe? que está todo ¿ves? espera ponte acá el chito no cabe ahí si cabe como tú ¿eh? si cabe como tú a Cacina le gusta a él ponerle así póntelo pues ¿qué tiene aquí doña beba? sopa a los ah sopa si sopa a los porque así nada hermano tiene hay no pues por eso mismo lo tengo así si mira mira este jugo aquí mira ah ¿por qué don pancho? toma todo no le vas a tomar de eso tómeselo yo no voy a ver ya no le voy a traer de ocho y no lo toma tómeselo yo voy a comprar iban a cara no soda no ¿para qué? soda no para ti no no yo no tomo soda esto cuesta mucho que le dieron dinero es cierto ¿eh? le dieron dinero a la gente es cierto lo siento a mí ah si el señor que bueno eh ya tiraba cine no se quito las patas y tocaron ahí mmm y nada se bajó de la cama ¿a qué hora vas a baño don pancho? ¿da mañana? una noche una noche está haciendo hoyos altitos ahora este ¿por qué no le queda? haciendo hoyos altitos ¿por qué don pancho? ¿eh? yo le metí a ver la camisa no me queda queda grande te vas a poner esa de la llave sí claro la quería se la va a poner ahora estaba preguntando a la merce ahora no trae ni la llave ¿la merce? ah está haciendo hielo otra vez ah quedó un pancho ¿como se va a poner la llave? no no ándale eran en su casa de empalme sí sí yo era de muchos altitos que tenía llaves ¿dónde estaban? allá allá tenía la mujer el ¿allá? tenía una casita ahí ¿eh? vendía con ¿qué tenía la mujer esa? allí estabas tú ¿dónde? allí en la casita allá ¿qué tiene? estaban allá ¿con la mujer? ¿qué vendía ahí? ¿eh? tú esa es la juana ya sabes que están siendo tonto no, la juana allá vendían tortillas haciendo tortillas de harina ahí ahí estabas tú viviendo ¿sí? ah sí tenía una mujer ahí ¿hacía tortilla? tortilla para vender para vender tacos dorados tenía una mujer ¿no estaba con usted todavía? no estaba el pan de yo ¿no estaba usted con él? no estaba ah don Pancho ahí está haciendo esa madre otra vez ¿qué digo? ¿cómo va don Pancho? ¿qué digo? que cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 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 trece trece, 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 trece ya apagaste a la gorra no le queda la gorra a esta gorra que me regalaron miren no le queda a ver pongasela le sobra todo le falta nada ven mas poquito que el sombrero que no si este va a omar yo no mato esto que digo el pancho ay don pancho no doña que le haga la gorra le digo si que gorra el polo ahí lo pones tu ahí ay que bonito ahi la lleva esta bonita la camisola miren para que la vean que la vean la gente que le manda ropa todos los dias pongas una nueva camisa para de aqui si pero eso son doña ve usted tambien pongas ropa nueva si ah bueno 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 no ha venido el señor arregla el aire no ha venido el señor no a aquel lado aca esta corriendo el agua esta tirando agua este de día no viene esta fué la luz la otra vez se fué la luz ya comió doña ve usted ya esta se viene de allá va a comer su parro y tiene el arroz que pasa que pasa que va a dormir aquí por qué 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 lo que dice cada rato se sacaba la cabeza si la noche la noche si se estaba a las 4 de la mañana se sacaba la cabeza para afuera estaba en la silla y yo en la silla ¿qué estaba haciendo en la silla? ahí estaba buscando la llave la llave ¿qué tiene? está haciendo giras el hielo veo el cielo así y lo apago yo ¿no llovió ayer? ¿no llovió? ¿ya no? ¿no se no llovió? ¿ya no? poquito nomás un poquito una gotita de macallero vamos a comer albóndigas con doña Coyo ¿eh? vamos a comer albóndigas allá con la carne la nieta de doña Coyo me invitó a comer albóndigas ¿ahora? sí ¿sí? ¿más allá? sí ¿está bueno? bueno vamos a ver don Pancho saludos a todos gracias